¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a abrir cajas, en este caso en Skin Club, mientras hablamos de cómo mis skins las han tocado los mejores jugadores del mundo. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y ya estamos en Skin Club con su nuevo evento All School, así que os voy a enseñar cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y además de dinerito extra entraréis en los sorteos de los cuchillos del canal, como por ejemplo este cazador Tiger Tooth que ya se le ha dado a su ganador. Y por último vamos a ver cómo se añade balance. Tenemos G2AP que ofrece más de 200 métodos de pago, tenemos skins, tenemos tarjetas, regalos que podéis comprar con Paypal, PaySafeCard y KingWin y se las podéis regalar a vuestros amigos porque después hechos simplemente tendrán que meter el código. Y por último, criptomonedas. Así que dicho esto chicos y chicas, ¡vamos al lío! ¡Vamos a por el evento All School! Buscando, como veis, conseguir puntos que nos van a dar cajas gratis, balance gratis, skins gratis. Así que esperemos que nos vaya bien. Venga, vamos a abrir la de 15 dólares a ver si nos da alegrías. Mientras vamos a hablar, como digo, de que mis skins han sido tocadas por los mejores jugadores del mundo, chicos y chicas. Porque, no sé si lo sabéis, el equipo de Movistar Riders tiene muchas de mis skins. Por cierto, 24 dolaritos de M44. Sensacional. Han jugado contra Navi, han jugado contra Face, han jugado contra G2, han jugado contra Vitality, han jugado contra todo el mundo. Chicos y chicas están en el evento final y por lo tanto, ¿qué voy a hacer con esas skins? Les he pedido, por favor, que me las firme para que yo tenga constancia de, oye, estas skins, Black, no las vas a vender en tu vida. El AWP de Princess Unpajus, la White Lotus que le di a David G, me parece que a Alex también le di un montonazo de cosas, los guantes creo que él lleva, si no me equivoco. Fuck, si queréis un vídeo jugando con esas armas, no sé si es tan especial para vosotros como para mí, pero imaginaros, porque las skins, como sabéis, cada una es única, cada una tiene un pattern totalmente distinto. Lo que quiere decir, chicos y chicas, que ese arma no es repetida, ¿vale? Entonces, jugando ese arma que es única, le ha tocado tanta gente, si hayan estado en un evento tan grande, a mí personalmente me explota la cabeza. ¡Ojito! Hemos conseguido una caja de 30 dólares completamente gratis. Gracias, SkinClap, vamos a canjear el premio y volvemos al lío. Venga, va, vamos a abrir de nuevo la de 50, venga, voy a abrir un par de veces más. Aquí, como veis, la gente tiene una flor en el culo. Oye, si me toca una Onita IG, sería sensacional, una Player 2 también, por lo que veo Onita IG. Pero es que yo me llevo una MAC y, bueno, la Glock, ojito, la Glock, 60 para vete. Mira, hemos perdido solo 3 dólares. Esta caja creo que no la he probado, 25 dólares, SkinClap Strikes Back. No tengo ni idea de lo que puede tocar aquí. Pero puede tocar cosas gustosas, por lo que veo. Zaire, Zaire, Glock in the Water. Creo que nos hemos pegado en la estampa y nos había rondo tanto 95 pavos. Venga, va, dame una alegría, SkinClap, por favor, para celebrar. Porque, he de decirlo, he sacado muchas de las skins que tienen los jugadores profesionales gracias a este tipo de páginas. O sea, agradecido, 48 pavos. Aquí sí hemos ganado, muchísimas gracias esa. A ver, nos quedan 712 dólares. No hay, por lo que veo, batallas que me puedan llegar a interesar. Así que, chicos y chicas, ¿qué os parece si vamos a hacer las aperturas? Bueno, ¿vamos a probar? Primero a ver si hay suerte en esta caja. Recordad esta caja, eso, te toca un cuchillo, te toca una mierda, ¿vale? No hay término medio, cuchillo o desastre. Y en este caso, pinta desastre mayúsculo, chicos y chicas. Porque nos hemos comido 5 scout que vamos a vender. Hemos palmado 70 dólares. Oye, un par de cuchillitos, no te pido uno, te pido un par, va. ¿Ok? Perfecto, sensacional. Muchísimas gracias, justo lo que quería. Me cago en 10. Venga, va, por favor, una caja gratis. Vamos a obtenerla. Aquí la tenemos, son 15 dólares. Es que en Clap es como, mira, has palmado dinero. Pero al menos te llevas cajas gratis, titán colosal. ¿Podemos probar también la otra caja? Es que creo que... ¡Ah! No sé qué hacer. Venga, Piece of Luck. 40 dólares cada una. Vamos a poner 200. Oye, por favor, algo de esto, ¿eh? Algo de esto, titán colosal. Esta es como la de antes, pero... ¡Oh! ¡Uf! ¡Uf, eh! ¡Uf, eh! Me cago en 10, tío. ¡Qué sufridera de caja, tío! Estas cajas no sé si os gustan mucho. Voy a abrir tres, venga, va. Ya que hemos ganado, vamos a abrir tres más. A ver si tenemos suerte, va. Hay que esquivar. Esta caja está rota. ¡Esta caja está rota! Nos ha hecho recuperarnos como titanes colosales. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale. Ahora, ¿a qué caja podemos ir? Venga, va. Eh... Caja que, como veis, puede dar barbaridades. Eh... Que no sea una Asimov o unas tagas de mierda. Eso es 150 dólares, ¿no? ¡176! Bueno, corremos con ello. Nos quedan 93 dólares. Mira, esta caja que nos sale gratis una de ellas. Eh... Vamos a abrir cuatro más. Serían 60 dólares. Y a ver si nos despedimos con algo loco. Porque vamos a ir, por supuesto, a los upgrades. Y nada, chicos. Eh... Decidme en los comentarios también, por supuesto. Si os gustaría que jugara partidas con las skins que he dejado a los jugadores de Movistar. ¿Qué tipo de firma les puedo pedir a los jugadores? De hecho, mira, acabo de hablar con Mopoz y les he dicho... Porque este vídeo lo estoy grabando el sábado, ¿vale? Justo antes de que jueguen su partido. Les he dicho, por favor, reventad a Face. Eh... Con mis skins. Y me han dicho, vamos con todo, Tito Black. Vamos a por ello. Queremos la champion. Ah, vale. Vamos al lío. Vamos a por una Casimov. Eh... 74 dólares. Aunque decir que el AK que me tocó en el vídeo del viernes me encanta, chicos y chicas. Así que, oye. Mira, te regalo el AK-SIMOV. Te la regalo. Porque yo con mi AK estoy muy contento. Es Kikla. Pero, como habéis visto... A mí me gusta hacer una cosa que no es muy habitual, que es el doble o nada. Es que la Onita IG ya la tengo. Ya voy a hacer un doble o nada sensacional, chicos y chicas. Eh... Quiero... Mira, por ejemplo. Un cuchillardo. Es que quiero un cuchillardo. Vale. Eh... Vamos a ver qué podemos obtener. Un Slaughter Factory New. Mucha gente ha llevado Slauters, eh. 570 dólares. Vamos a darle. Oye, acaba de tocar a la izquierda. Dos veces seguidas no me lo creo. Y por eso me encanta el doble o nada, chicos y chicas. Porque es raro que toque dos veces justo en la misma esquinita. Nos hemos flipado. Hemos ganado un cuchillazo increíble. Y yo creo, chicos y chicas, que lo vamos a dejar por aquí. O sacamos algo de lo que hemos conseguido. A lo mejor la Onita IG. Es que hace mucho que no juego con la Onita IG. La puedo sacar, eh. Porque cuchillos. Ya como sabéis, tengo el zafiro. Sería un poco locura. Vamos a sacar la Onita IG, chicos y chicas. Por supuesto, vamos a ver cómo la recibo. Y con ello, despedimos el vídeo. Y aquí la tenemos, chicos y chicas. Por supuesto, la AWP Onita IG. Que nos va a venir increíble en nuestro inventario. O incluso poder vender para seguir abriendo la nueva caja. Buscando esos guantes que se me resisten. Así que con esto acabamos el primer vídeo del día de hoy. Espero el corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, remete al botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.